¡Suscríbete al canal! De la ratilla sabéis que en directo, de lunes a viernes De 5 de la hora de la tarde española Uy, espérate Esta se ha metido un poco Uy, darles en verdad, eh ¿Qué ha hecho? Se la pueden liar a este Vale, el galio Este debería irse al pozo, podemos seguir, eh Si pegan Dejan de tener miedo Vale, bien, el flash de R no lo entiendo Vale, pégale Creo que me voy a morir, eh, se me da tiempo Ay, que ha hecho un básico Bueno, mata, ¿no? Bueno, espérate que no mata Ay, Dios mío, uno de vida, mala suerte Vale, gente, a ver, no sale tan mal para nosotros Sí que es cierto que su carry ha pillado Eso sí que es malo, porque es una Shaya, pero bueno, a Shaya luego la revientas, eh Bueno, chicos, como digo, esta serie la traemos En lunes a viernes La estamos jugando en directo, vale En la otra plataforma, vale, chicos Ya sabéis, a las 5 de la torre de la española Hasta las 9 de la noche O sea, hasta las 9 de la Bueno, de la noche, tarde Ahora mismo es Eh, solimos jugar esta serie Habéis dicho, por si no veáis los primeros capítulos Pues básicamente Estamos ya en un elo más o menos De oro Hemos subido desde hierro 4 Estamos en un elo más o menos De oro De MMR Casi, digamos, en platino Hay elo, chicos, ya Es broma, chicos Pero bueno Eh, broma Más o menos Para que sea una idea Sabéis que esta serie siempre la hacemos en LAN Porque me decís siempre Que en LAN no se puede subir Por los trolls y los afk Así porque es muy tóxico el server Y yo siempre la traigo todos los años Para que veáis que mentira Pero bueno Tengo sí que decir Un brand de AD Carry Que no está malo No es malo con las ratillas Pero sí que es cierto Que tenemos un brand en frente Que nos hace bastante contra el brown Perdón Vale Eh, bien Mejora esto Bueno Ahora lo que tenemos que hacer Es intentar subir de level Nosotros primero Meter un poco de miedo A ver si el tío se asusta A ver Bien Nos subimos la W Porque así el brand puede pegar de gratis Pega, pega, hijo Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, hijo mío Pega, pega Pega, pega Pega, muerto Si el brand no hubiera pegado la habilidad Se moría Mira que le he metido Me he metido justamente la W Para meterle ese slow Para que el brand lo tenga más fácil A la hora de meter la E O meterse ahí Lo que sea Cuidito Siempre El tema del invisible Chicos Podéis usarlo así Para aguantar Porque así tiene miedo ¿Sabes? A la hora Pues para respetar un poco Ya si podemos subir al 3 Y vamos a ir tirando Es En nuestra principal puente de daño Porque ahora vamos a P Ya al haber pillado La que hemos pillado al principio Tenemos a P al principio Con lo cual ya Pues renta un poco más El temblor venenillo De AD sí que no renta nada Pero de AP Pues renta un poco chicos De eso a este Le podemos pegar ¿Eh? Uy Yo no me quiero jugar Me meten en stun Y me muero Madre mía Tío Estoy un desgraciado ¿Eh? Gente La gente Tiene una debida ¿Pero esto qué es? A ver Puedo intentar ir a por él Oh no Vale No mames No mamo Se escapa tío Pero te lo digo Es este señor Es que compré lotería Este señor Me está flipando con el daño Bueno igualmente Lo hemos pillado Me voy a ir aquí Porque a lo mejor Intenta buscarme Isaiah por abajo ¿Sabes? En tema del invisible O lo que sea Así que me voy a ir aquí Tranquilamente Así que es cierto Que me quedarían 50 de oro Va a poder pillar La vara explosiva Y esperarme A ver Podría esperarme A pillarlo Es que hay mucho daño Vale Bien está arriba Vamos con una Sivanita en la jungla Chavales Cuidito con eso Y vamos a esperar Es que ya Para lo que queda Chicos Lo cierto Es que este tío Se ha muerto Y eso puede ser malo El brando Es muy Anormal gente Es que la gente De este Lo más o menos Tampoco le podemos pedir Esperanza a los músicos Lo que pasa Es que no me siguen Los megadives ¿Sabes? En plan Los megadives Quiero decirte Cuando voy full a saco Que tiene que venir Detrás mía Se queda por detrás Y eso muchas veces Puede pasar factura Porque muchas veces Tú incluso te puedes sacrificar Mientras pille la doble Tu carry No está mal Porque al final Va a perder la oleada Igual Es un 1 por 2 Es un 1 por 2 Más la oleada Que siempre es worth Lo que pasa Que si no te siguen Estas cosas Se puede joder Bastante A la hora Luego de Mierda A la hora Luego de los trades Tengo velocidad Que aún suficiente Y bueno Muchos me he preguntado ¿Por qué no he traído La gatilla? Por eso chicos Porque la estamos jugando En directo Y por eso No la he traído mucho Porque muchas veces Luego quiero traer Otras cosas Pégale Tienes miedo Le van a por Dios Que viene el otro por detrás Está muerta Creo Tiene Belenillo Tiene Ignite Tiene Brand Tiene la peste negra ¿Sabes? Hace falta Ay no me falleces Vale a ver Podemos intentar Enganchar A ver Hay que intentar Parar la oleada Aquí ¿Sabes? Si la pareamos Me muero Intenta meter ahí El low Claro es que justo ha venido Y como tiene ya mucho daño Lo pueden matar Eso sí Matar Matar a este Claro ¿Sabes? Este también lo pueden matar Si no fallan las habilidades Se la cargan Por si esta es tu neva Madre Lo mataban Vale Tengo Me gustaría esperarme un poco De poder haber pillado El otro de AP Pero es que a lo mejor Me espero chicos Y tiro No lo sé Ahora vemos Igualmente vamos a ir 6 Lo bueno chicos Del ratón Es que Nerly Pues digamos Que con el nerfear los ítems Ha perdido un poco Pero luego el lead Sigue siendo igual Más o menos Sigue perdido un poco de daño Pero sigue siendo La misma vestida Lo que pasa es que Nerly Lo pasa un poco más mal ¿Dónde está muerta ¿Dónde está muerta? ¿Dónde está muerta? Dame afuera hija Dame el dinero Es que me ha dado el dinero a mí Vamos a ayudar al Brand a pusear Pusea hijo mío Que yo te vea Podríamos intentar Cargar a una mientras viene de base El problema es que no paran de comprar pings Chicos Compran más pings aquí Te lo juro Que en el más alto No hay problema Ahí viene el más alto Macho Lo de comprar los pings Yo no sé si es por el tema De las cuentas compradas y tal Pero voy a montar Master Pero también es que es Otra mentalidad Pero en el West macho En Master No compra pings Ni su madre Vale Esto Lo dejamos ahí que se puse Vamos a vaquear Que tenemos 1.600 pavetes Eso en la botina es muy bueno No voy a rapear en esta partida No por nada Sino porque tengo un Brand Y Brand con la ratilla No va mal Porque tienen El daño de Bordot Si que es cierto Vamos a dejar abandonarse aquí a estos Yo no voy a ir Yo aviso Pinguíamos que no vamos Porque quieren intentar Meter presión aquí abajo Si que es cierto Que vamos 2-3-2-3 Que no vamos A ver vamos bien Pero no vamos también En la lineal En general Pero ¿Veis ahí? Mirad Con el venenillo ese Más el mío Cuando mete el stun Este tío se va al pozo Vale Brand Mi hijo no me No lo he dicho gente Este señor No es muy Y es que se nota chicos Yo cuando voy a jugar a alguien Lo noto mecánicamente ¿Sabes? Si es bueno O es normalillo ¿Sabes? Más o menos Por la gente Espero Tampoco A lo mejor te encuentras alguno Que sabes que encontré un poco más Pero mira este Podríamos pegarle Pero es que me da miedo Que me deje eso Hay que pegarle ¿Veis? Se echa para atrás Tiene mucho miedo Ah le hacemos pubita ¿Eh? ¿Esa es? ¿Esa es? Esa es la que quería chicos Está muerta No hay hierbas Pero tienes el Ignite Oh La perra tío Puta pared Que asco me da Si podéis dejar de comprar barrier ¿Sabéis que la barrier La carga del diablo? Igualmente te asaborí seguramente ¿O no? Vamos a estar a todos Gente Barrier y flash A ver si es siendo worthy Porque mirad Todo lo que va a perder ahora Contando que nosotros Vamos a pillar placa Tendría que haber intentado Meterle uno más ¿Eh? Pero uno lo ha hecho bien ahí Ve por como la 6 Y contra un poco más El brand Pero Cuidado Cuidado Este Se emociona Me la puede liar Hay que usarlo rápido Vamos a intentar meter esto Bajo torre Lo más rápido posible Vale bien Perfecto Si la frincea ahí Mala suerte Yo me voy Cuidado Yo creo que no puedo quedar ahí Es que no puedo gente Si tuviera más O sea que viene esto O sea que viene esto O sea que lo dejan pillar Mételo luego a este Cuidado Vale Es que no tengo nada Tú Es que no tengo nada Vale Limpiamos esto Eh Cuidadito Vale Lo que no sé Es si podemos A ver si el brand Llegará a tiempo Supongo Yo es que No me puedo quedar Tenemos ya Dintenasor de hecho Así que nos vamos Así que si me quedo Con esta vida Me puedo ir al pocete Podemos intentar ir a medio Pero lo que pasa Es que yo creo Es que podemos incluso Hacer un all-in en molding Tiene el S en river ya Pero el brand Me va a empezar a hacer pupa Ahí está Ahí le tiene que tirar La R de primeras Pero antes Estaba a morir Estaba a morir Por no tirarle la R De primeras Porque le ha llegado A tiempo de venir Al brown Con todas las turneras Tenía metido la R Y se lo cargaba yo creo Vale Esa es Me va a matar Pero porque me va a decir Me va a hacer invisible Lo bueno es que me la llevo No está tan mal Lo problema es que eso se va a perder Pero bueno Por lo menos no pilla placa Gente Que es lo que no queremos Es que va muy fuerte Es que ese river Meto un montón Pero igualmente Si te doy cuenta con el brand Es fácil matarla No pilla botas de penetración No suelo pillarla Chicos Porque ya sabéis Que el venenillo no funciona Pero con el De hecho Tendría que venir de aquí arriba Pero no me da tiempo ya Va a llegar Me he hecho la botas de penetración Porque contra brown Van bien El tema de brown Cuando mete la W y tal No va nada mal Si que es cierto Que el Trudama Está igual Lo que siempre os dije Que da un poco igual Pero A ver yo voy Pero Hay un pick No habéis dicho Comprar más pick Macho Tiene mucho miedo Yo no sé si Vanna Yo creo que de aquí Va a pegarles Tienen pin ahí Vamos a pegar aquí Un traerito Dame compañero Gracias Vale Quitamos el pin Limpiamos esto Y es que Te lo juro Que me encantaría Hacer uno Si el Esbra me siguiera Me encantaría Hacer uno All-in Ahora Haga hasta el salto Este ¿Vale? Ya sabes Me he comido El trae ese Limpiamos esto Y nos vamos Vale He puesto otro guard Perfecto Así me gusta Que pegues Hijo mío Eso es lo que tienes que hacer Muy bien Chiquitín Además No se vamos a mover No se va a quedar Si tuviéramos maná Sería más fácil Porque le meto Luego duro con la R Pero es que luego No tengo para tirarla ¿Ves? Ahí no tengo maná Para tirarla No la estaba muerta Si llega a tirarla Ese moría Pero no hemos podido Hay que nos vayan Estaba girando ahí Vale Me voy Lo que pasa Que el medio Se la está liando Me va a mirar Me voy a quedar Por si acaso No sé si me voy a ir Pero me voy a quedar Por si acaso Si está Está aquí troleando Vale Bien Hago la bien tonto Mira Me va a hacerla Porque se piensa Que le quiere hacer Lo del back este No quiere hacer Ni lo del back Porque de hecho No puedes hacerlo Directamente para atrás Te da la vuelta Si me haces a muerto Tú este ¿Me dejas curarme? ¿Por qué no me dejas a mí? Vale Vamos a pillar este Normalmente podemos pillar el rojo Pero en este Vamos a pillar el de daño Para tirarla Ahí está Ay Me ha quedado un segundo Tirar la vea Y no tenía maná Para tirar eso Lo bueno que agasta todo No puede defender eso Ahora Si quiere Si lo hace bien Ahí Pobre hombre Vale Lo bueno es que podemos pillar Esto ya Ya con esto Me la reviento No tiramos maná Vale Me puse a ver La pelea del top La va y lo parió Hay gente Es que la gente De la Voy a decir que me ha tosido Es Es verdad que majo es Esta la reviento No tiene nada Aparte me lo hubiera cargado antes El problema es que Con el brown No sé si me la cargo Sinceramente Porque como tiene la E Y me tira mucho el daño ¿Veis? Y se va a ir No se va a quedar Se va a ir del todo Ahí del todo Efectivamente Pues nada No lo pegamos O que meto ya A ver Mueren Esto no le sale worth it Va a morir De hecho Mueren Lo he dicho gente Esto no le salía worth it No sé que han hecho ahí Porque tened en cuenta Que es que no le sale worth it Para nada Van a perder todo eso Se ha llevado el brand y todo Y el Zen El problema es que el Zen no se ha ganado Eso sí que no es Pero este se muere ¿Vale? Tírale la E Hijo mío Que pocos huevos tiene la gente Que poca pelotilla Chicos tiene la gente El problema es que estos El Jones va a ser un problemilla ¿Vienes? Puedo dar ¿Eh? Si vienes y van Más que nada por si se me va Que puede saltar el dragón Voy a tiempo a llegar Tiene el Fea ¿Vale? Metemos ahí Casi mete el Fea Para... Ahí está ¿La carras? Creía que se hubiera llevado ella ¿Eh? No quería hallármela yo Pero por si acaso Tampoco podemos intentar Dejarla ¿Sabes? En plan Te pegamos a tope y ya está Porque si se escapa Es un problema ¿Eh? Lo bueno chicos Que tenemos mucho daño ya Muchísimo daño Vamos a ir quitando esto Para que no lo usen Guardeamos Y si vinieran Van a seguir puseando Yo creo Probablemente Sigan ahí Estamos aquí esto Imagina para que el veneno Vaya haciendo lo suyo Ahí está ¿Sabes? Claro que sí ¿Qué más, hombre? Hombre, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Pero qué? Hombre, no Pero venid a por mí, hombre No sois tan valiente Venid, hombre Me sacáis nivel, hombre Soy nivel 9 Venga, venga Hombre Eh, tiene miedo Buenísima, ¿eh? Buenísima, chicos Es que viene el juego Ay, como viene el juego Espérate, gente Vamos a pintarnos un poquito Porque vamos un poco a Chancla A la Shaya, chicos Te lo explicamos Al tontito, chicos Pero va a ser el Yone Mira lo que le he dicho antes Ojito, ¿eh? Vale, esto lo pulseamos entero Ha ganado la presión aquí Madre mía Vale, vámonos Tocará, ¿no? Debería Madre mía, tú Madre el señor, gente Madre mía el señor, ¿eh? Que se la juego horrible Si se la hace la cara Con esa vida, chicos Creo que me la juego muy mal ¿Eh? El galio Vale Eh... Vamos a pillar esto, ¿no? Uh, ha visto eso Aquí llora Vale Vale, perfecto Mil pavetes Creo que me iba a morir Pero igualmente me lo he pillado Así que lo vamos a pillar, chicos Vale Perfecto Me están echando la culpa a mí Por ir a B, ¿en serio? En plan Mío, que me cagaba este En plan No tenemos a Demand Pingue al diente de Nasr En plan Yo no iba a ir a A Dekarri, hombre Si es que Contra su equipo Me da igual si yo hago True Damas, ¿sabes? Algo daño verdadero Madre mía Lo típico, ¿sabes? Típica gente Que no conoce Cómo funciona el ratón a pecho Lo que no sé Si puedo pillar esto, ¿eh? A ver, deberían ir aquí Mientras yo puse el top lane Porque si vienen a por mí Pues directamente Tiran ellos Se hacen el dragón Más que una shibana Pero no tiene pinta De que quieras No están ahí, de hecho Si no vienen Mira, yo no sé Sí, vaya Madre mía Cómo pillé este La siguiente La siguiente Era 600 pavetes O sea, me pilló 1700 por la cara Yo lo voy a intentar Están torneos de dragón No hay nadie aquí Si nadie viene, gente Vamos a pulsear aquí Con la R Ahí está Y esto lo tiramos ¿Se han hecho el dragón? No nos hemos hecho nosotros Vale, perfecto Pues mira, dragón para nosotros Torre de top lane Primera y segunda Con lo cual, chicos Aquí acabamos de ponernos Con una cantidad de pasta Descomunal Así pueden defender la bobina Sería guay Tenemos ya Rabadón Lo siguiente Vamos a pillar No sé pillar el liche Pero creo que es mejor Pillar el velo Y el este Para los otros Defender el medio Porque van a ir a medio Vale, estoy yendo Zen tiene R A la mala me puede defender Si vamos Estoy yendo Esa es A mí me da igual el jones Chico, no os preocupéis Ya me cargo yo Está muerto este Sí, sí, sí Toma Ojo, eh Vale No tengas miedo, hijo mío Por tanto Claro Mira lo que meto Tiene mucho miedo El Zen, tío En plan Confía en el poder Del ratón, hombre No me voy a ganar Pero, eh Está bien, eh Está bien Vamos, chicos Nunca confiáis En la ratilla Chicos No confiáis Vamos, hombre Madre por Dios Nunca confiaron En el ratón, chicos Nunca confían, eh ¿De cuenta? Es que En un ratón Siempre hay que confiar Chavales Vale Yo no tengo pasta ya, eh Me acabo de hacer prácticamente Todo el equipo Ah, bueno Por fin Meto esto Pero nos vamos, eh No quiero ser No mueras Vamos a morir El ran Sin mí no soy nada, macho Parece la canción de Amaral Vale Esa que tiene una gana, gente Me lo digo ya, eh Tremenda gana me tienen Vale Lo bueno es que esto se lo pusea Para nosotros igualmente Así que no van a poder pusear Vale Vamos a hacernos el Zonia Y diréis ¿Por qué? De hecho Podríamos incluso vender Para pillar lo del velo Pero ¿Para qué no hacemos el Zonia, chicos? Porque como no Tienen un equipo de all-in Vale, los campeones se tiran encima Como B, Yone, Bex Y Brown y tal Lo mejor más que el velo es el Zonia Porque así puedes aguantar Con la W Y que vayan comiendo daño La cosa es que tienen que ir con nosotros Y en el Sen De hecho podría hacer incluso el submarino Y meter la R Oh, no Tiró la R Oh, no Oh, Dios mío O sea, muere de milagro Si es que Luego la tira R Basta un vasiquito más, eh Se moría Vale, pero si era por esto Pero se ha ido Oh, no ¿Veis? Se pone la E lo que quiera Ostras Bueno Ahí me tira para arriba Vamos a ir esto justo con la Q Ahí, no te juntes conmigo No te juntes conmigo Señor Si me hubiera tirado la R Aunque se hubiera Lo hubieran parado con el Stun, gente Solo para el escudo Me los cargo Ah, debería morirse, creo Menos con el Yone El Yone creo que es el único Que no puede encargarse Los pobres es que Sin mí no soy eso Se le ha quedado sin parar, eh Vamos a pirar, pero chicos Para que no me puedan meter Aunque sea un CC, ¿sabes? Para poder jugar más Van a ir aquí, creo, eh Me da tiempo a llegar O no van Creo que sí van a ir Yo si fuera ellos iría Porque las torres la tiran Luego tienen un Yone Y el Yone se cura mucho Están ahí, eh Tenemos que ir directos Vamos, chicos Seguir, eh Me da tiempo a llegar Por Dios Creo que llego, eh Me da tiempo a llegar Creo que sí Vale Hola, ¿qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Oh, Dios mío Eso supone que no eres tú, ¿no? Te vas a morir Yo me he enviado Mientras el Lazo Para que no se resete, ¿vale? Yo mientras me hago el Lazo No te preocupes, hijo Para que no se resete, chicos Vale, perfecto Ni tan mal El dragón sale ahora Pero a mí me interesaría Pusar el top lane, ¿eh? Porque hay tres fuera Y tenemos que intentar Meter la presión aquí arriba Para que no vayan al dragón Y si van, pues tiramos top lane Al final uno por otro, ¿sabes? Si quieren ir a por el equipo Yo tiro todo Si van a por mí Mi equipo se hace todo Así que es la mejor forma De separarlos Mirad, vamos a puseos ¿Ves? La montería Esto lo tiro, ¿eh? Yo voy a meter un montón A las torres Tengo mucha AP Vale, esto fuera Inhibidor También me gustaría tirarlo No tengo golfonia, gente Tiene que haber tirado Me iba a morir Tiene que haber tirado El inhibidor igualmente Ya está, ¿eh? Pero bueno, está bien Inhibidor de top lane abierto Han tirado el de medio Ese lo podemos tirar nosotros En cualquier momento Y el dragón hay que ir directo, ¿eh? Vale, ahora la cosa Se irá a pillar esto entero Ya estaríamos full build En 23 minutos Que no está mal La verdad Como digo, gente 23 minutos full build No está súper bien Va a ser el support Ni tan mal Pero eso Os he dicho, chicos Que aunque el AI no es fea Sí que es cierto Contra algunos matcha Pues es jodido Vale, porque algunos matcha Que joder un montón al ratón Se puede seguir jugando ¿Aquí no está como antes? Pues, evidentemente Ha bajado un poquito Pero, bueno Se puede seguir jugando Sí que sí Sin ser malo, ¿eh? Sí que es cierto Que el AW ha bajado un poquito Ahora con el tema Del daño del Del rabado Pero no está mal Vale, me siento A tiempo de ir Más que nadie Hacienda la torre, chicos Porque no quiero regalar dinero, ¿eh? Si yo ahora Ya se lo reviento, ¿eh? Yo a Johnny más Con el Zonial Me lo cargo, ¿eh? De hecho, me lo cargo a los dos No sé, que no se vayan Voy a dejar de tener miedo Ya no es cobardes También hay que ser El TP que ha tirado Justo ahí enfrente Les ha avisado Oye, que vienen ¿Cómo? Sí, sí, sí Que vienen, que vienen Que vienen, que vienen Chiquitín, que vienen No hay tiempo a llegar No hay tiempo Ya no me da tiempo, ¿eh? Pero bueno Estamos aquí al máximo Tenemos la llabra No puedo tirar el básico Con el brown, ¿eh? Les he metido la WDW En el suelo, ¿eh? Se mueren todos Se va a morir todo Y todo por meter en Focus A mí se mueren todos, ¿eh? A mí perfecto, ¿eh? Como he dicho, gente Va ¿Sabes qué podemos hacer, gente? ¿Va a tiltear? En el QD Buenísima Focuser Confusean, ¿eh? Dicho, no le nena Porque han caído encima De la WDW también Y no me he podido cargar A la Saya por la E del brown Vale, perfecto Si me gusta, chicos Voy a pusear esto Eso lo vais defendiendo Así que deberían poder Sin problema, ¿eh? Deberían sin problema Tirar eso En plan, porque están puseando Mientras medio ¿Qué era esto? Pero dejad de chasear No tienes que darle El brown solo tiene que pegarlo ¿Qué es la gente? No es mal que el Sen Por lo menos yo qué sé No sé si lo va a dar tipo de tirarlo También te lo digo Porque tarda un año En tirar a ese inhibidor Pero Esa torre la podría haber tirada De sobra, ¿eh? No va a poderlo Que no hace ni daño el pobre Gente, le quitan más los minions Al inhibidor que el Sen El pobre sencillo Vale, pues bien A ver Podría vender las botas Y pillarme el runan Incluso un poco más de AP De hecho, creo que no podría pedirme Escusa of flame, chicos Para en plan pegar más ¿Sabes? Usted tiene el inhibidor Con cuidado, eso sí Vale Vale El inhibidor fuera Con lo cual ya podemos tirar Solo el de Bolivia Ya está Oigo, estamos muy bien Ahora cuidadito Si viene una por mí Los que parecen están ahí Hay que defender esto Si vanita A las malas Se transforma en dragón Y tire ese Y limpia la oleada Más que nada Para no perder ¿Sabes? Torre de gratis Y ese se está viniendo Hasta la cocina No, si van a no defender Ni nada Yo estoy yendo ¿Eh? Se van a poner Está buena Buenísima Legal y Sen ¿Sabes? Parece que estás solo Y es mentira Aparece ahí todo el equipo Tiene el este Tú El El K-N ¿Ojo? ¿Vale? No, no se estáis a morir Hijos ¡No ven, men! Mira el pobre ¡A luego! Después el pocete Pobre hombre ¿Ojo? ¿Venga? Esa es Muy bien Todos los patras Siempre se tenden misiles Que ahora nos ven Porque estamos cerca De la torre De la torre fuera Ahí está Pues nada, chicos Ahora eso ¿Qué decía el tontito, gente? ¿Qué decía? ¿Nosotros os recordáis, chicos? ¿Tontito qué decía? Está callada de repente ¿Eh? ¿Qué es tú? Vamos, hasta luego Escúchame Y ese odio, por favor Mira, no sale ni de base, gente Ahí se ha quedado Bueno, hasta ahora Espero que os haya gustado la partida Recordad suscribiros Activar la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada, gente Deu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!